Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo mejor de este fin de semana. Los enfrentamientos de cuarto de final quedaron definidos y en el caso de los Esmeraldas de León, se estarán midiendo al siempre peligroso equipo de Puebla dirigido por Nicolás Larcamón. Los poblanos avanzaron venciendo a las chivas en tanda de penales, mientras que León tuvo una pausa de tres semanas después de la fecha FIFA y buscarán que esto no les afecte demasiado. El primer duelo de los cuartos será el jueves en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, donde la fiera sacó la victoria este torneo, mientras que la vuelta será el domingo en el Nou Camp a las 9.05 de la noche. El técnico Ariel Holland tendrá que buscar la mejor versión de su León si busca dejar en el camino a los camoteros. Respecto al próximo enfrentamiento, el técnico de los Esmeraldas de León, Ariel Holland, comentó lo siguiente. Larcamón es un gran entrenador, muy joven, que viene haciéndolo muy bien en todos sus equipos, y es un técnico con un futuro, ya es una realidad, pero con un futuro enorme, de modo tal que es un equipo difícil, porque es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, tiene un sistema de juego muy claro, es un equipo intenso, es un equipo que juega con el corazón, o sea que es un equipo duro, muy duro, y bueno, nosotros también tenemos nuestras fortalezas, y esperemos poder imponerlas en el partido del jueves. Son 180 minutos, y el equilibrio de esos 180 minutos en el juego va a marcar que tenga más chances de pasar, sea con el rival que sea, o el partido que sea, yo creo que cuando hablo de equilibrio, hablo de achicar los márgenes de error y jugar simple, para que, bueno, que si uno logra conseguir eso, el resultado del partido va a ser simple, o va a ser lógico, es decir, no volverse loco, ni querer ganar la serie desde el arranque del primer partido, o sea, hay que ir jugando con nuestro estilo, con nuestra identidad, y tratando de, ya te digo, saber y tener claro que son 180 minutos, ¿no? El francés Sebastián Ollé se coronó campeón del mundo por octava ocasión durante el Rally de Monza, misma que se disputó en Italia, y fue la última fecha del calendario este fin de semana. Oguier dominó prácticamente durante toda la prueba, y al final pudo llevarse el triunfo, el quinto del año, con una ventaja de 7 segundos sobre su compañero Elphine Evans, que por segundo año consecutivo terminó debajo de él. Además de Ollé, su equipo, el Toyota Gasur Racing, se quedó con el título de marcas, dominando con claridad a Hyundai. La temporada 2021 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, culminó este lunes con el título de Fuerza Regia, que se llevó en cuatro juegos seguidos la victoria ante los Astros de Jalisco. Hay que recordar que el equipo tapatío había eliminado en la primera ronda de playoffs a las abejas de León. Pues sin duda una semana de liguilla, vamos a ver qué le depara a la fiera y a los demás equipos. Nosotros los invitamos a que sigan leyendo todas las noticias en el portal zonafranca.mx. Nos vemos el próximo martes. ¡Gracias!